Y yo creo que entre hoy y mañana nos dicen ya exactamente los días, las sedes, nosotros como siempre manifestando la disposición para que se lleve a cabo el proceso de manera ordenada y que no se quede nadie afuera. ¿Cuál es la decisión de hacer en las instituciones, en las cortes y en las unidades? Hay una combinación. Las referencias son las 19 coordinaciones regionales. Esa es la referencia geográfica porque los maestros y maestras están acostumbrados a tener un sitio de referencia. Son las 19 cordes. Por lo tanto, con base en esa organización se van a establecer las sedes. Y en las sedes va a haber una combinación entre unidades médicas e instituciones educativas. Oigan, ¿es que va a pedir más tema de apellidos y rango de edad? Sí, ese sistema ellos nos lo van a dar a conocer, pero ya nos han adelantado. Ese será el sistema. En el caso de las instituciones de educación superior, ¿serán en las casas de estudios donde podrían aplicarse? En el caso de la UAB o de las universidades articulares, ¿cómo será el proceso de vacunación? Bueno, hasta ahorita todavía no hay una definición última, pero sí se está considerando que exista una combinación, vuelvo a repetir, entre unidades médicas e instituciones educativas que tengan las condiciones para poder alojar las vacunas, que requieren ciertas condiciones de temperatura y demás.